La diversificación de rubros para los pequeños productores resulta bastante rentable. Es el caso del señor Dionisio Flor, a quien le pudimos visitar en el distrito de Curuguatú. Él maneja una finca familiar donde produce tomate, locote, cebolla y pepino como rubro de renta. Además, cuenta con producción de mandioca y maíz para el autoconsumo. En producción con mil plantas de tomate, en un mes de diferencia, en un mes de diferencia, en un mes de plantación de cebolla, en un lugar definitivo. ¿Cuál es la plantación de cebolla? ¿Cuál es el proceso, don Dionisio? ¿Cuál es la plantación de cebolla? ¿Cuál es la plantación de cebolla? El rinde del tomate bajo invernadero puede llegar hasta los 9 kilos por planta. Los productores de esta zona del país reciben asistencia de la Dirección de Extensión Agraria y Ganadera, dependiente del MAC. Estamos contando con un técnico por módulo y con cobertura de 80 familias por técnico. Entonces son 400 familias que estamos haciendo cobertura. Y trabajamos con familias rurales, pequeñas fincas. Pero con experiencia y resultados muy positivos, ¿verdad? Aquí estamos en la finca del señor que nos contaba su experiencia, que es bastante rentable. Le hizo estudiar a su familia. Hoy día ya son profesionales. O sea, son testimonios muy agradables que podemos escuchar mediante el trabajo. Así mismo es. A ver, este referente a la posibilidad de estudio. Primero, el puntal es el trabajo productivo, ¿verdad? Entonces las familias rurales deben acceder a ingresos económicos para tener un soporte de solventar estudios de sus familiares. En este caso, este señor Dionisio Flor tiene una hija que es ingeniera agrónoma, fruto del trabajo hortícola acá de su familia. Y tiene un técnico agropecuario, egresado acá de la Escuela Agrícola Cefa de Curuguate. Entonces son dos técnicos y más el conocimiento, la práctica que tiene este señor es impresionante. Entonces es un referente, es un líder, un referente productor líder para esta colonia. Don Dionisio cuenta con una producción de tomate de mil plantas bajo invernadero. Actualmente el precio promedio ronda los 5.000 guaraníes el kilo.